¡Credibilidad, veracidad y seriedad! Telenoticias 21 confirmó una vez más ser el noticiero que los salvadoreños prefieren, recibiendo un reconocimiento por parte de la plataforma de YouTube por haber alcanzado los 100.000 suscriptores. En efecto, es una condecoración valiosa que premia ese esfuerzo incansable que estamos haciendo como Grupo Megavision en alcanzar cualquier tipo de audiencia, ahora más que nunca en los medios digitales. Entonces ya Grupo Megavision no es solamente televisión, no solamente radio, ahora somos una plataforma multimedia. Esta placa fue entregada por las vistas e interacción de los salvadoreños en cada nota subida a la plataforma digital. Gracias a todas las personas que reproducen y que buscan nuestro canal para informarse, es gracias a ellos que se nos ha otorgado este premio. La verdad es que la gente escoge sus contenidos y por eso quiero darle gracias a las personas que nos prefieren a nosotros, porque se informan con Telenoticias 21 en un canal de credibilidad. José Méndez Código 21